Estamos pensando en nuestros adultos mayores, estamos pensando en su vivienda y estamos pensando en su felicidad. En junio de 2021, Alberto Fernández prometió construir 3.200 casas y centros de atención para adultos mayores sin hogar propio. El gobierno dijo que todas las obras iban a estar listas en 2022, pero en todo este tiempo solo se terminó el 1% de lo prometido. Soy Jorge Lía Javier Dí, jubilado, afiliado al PAMI. No tengo vivienda y vivo alquilando una habitación en un hotel. Estoy esperando del Estado que me brinde una casa. Estamos en el municipio de Urlingham. Acá se construyen 32 viviendas y un centro para adultos mayores. No hay paredes, no hay techos. Todos los trabajos tenían que terminarse en diciembre del año pasado. Sin embargo, todavía falta el 70% de la obra. La Constitución Nacional habla de la dignidad de vivienda propia. Y ahora llegar a esta edad en el último tránsito de nuestras vidas y nos tratan como mendigo, no soy mendigo. Es curioso lo que pasó en el sitio web que promociona este programa para adultos mayores. Hasta diciembre pasado se informaba que todas las casas iban a terminarse antes del 2022. Pero como el avance viene muy lento, ahora y mágicamente prometen terminarlas en 2023.